Bienvenidos a todos, estamos de vuelta en PES 2017 y el día de hoy les voy a enseñar algo que me han pedido desde que subí el primer video Y es como licenciar los equipos que quedaron faltando por tener su camiseta, su escudo y todas esas cosas Sinceramente es demasiado sencillo, espero que presten mucha atención Y lo único que necesitamos es una USB o un pendrive como le quieran decir Y van a ir al link que les dejé acá abajo en la descripción Que le dan click y los mandará a la página de Mega Todos la conocemos, no se preocupen que no tiene ningún virus Y lo único que le tienen que dar es descargar con el navegador Pesa 119 megas, no es para nada pesado Esto lo pueden descargar más o menos en 2 minutos o en minuto y medio Mientras nos termina de descargar vamos a meter lo que es la USB a nuestro computador Eso no tiene nada de ciencia Acá me salió de una lo que tengo en la USB No se preocupen, no necesitan utilizar una USB que esté vacía No hay ningún problema, ahí pueden ver que tengo un montón de datos Y bueno, después de terminar la descarga le vamos a dar acá Le vamos a dar mostrar en carpeta Luego le vamos a dar click derecho Le damos a extraer fichero aquí Eso no se demora nada Todos necesitan tener el WinRAR que es totalmente gratis Y nos queda esta carpeta A esta carpeta no le vayan a cambiar el nombre por nada del mundo Porque no se los va a reconocer el pez Y ahí si quedamos mamando Le vamos a dar click derecho Le damos copiar Vamos a nuestra carpeta de la USB Y le vamos a dar pegar A mi me va a saltar que si quiero reemplazar los archivos Porque ya los tengo De igual manera lo voy a decir Reemplazar todos los archivos Para no complicarnos Ahí pueden ver, eso no se demora nada Va a quedar todo en nuestra querida USB Tenemos nuestra carpeta dentro de la USB Le vamos a dar acá click derecho Y le vamos a dar expulsar Y ya es muy seguro sacarla Y así no se nos va a dañar Luego de tener nuestra USB dentro del Playstation 4 Entramos a PES 2017 Y nos vamos a extras Acá nos vamos a editar Y les va a salir algo Que si quieren crear una plantilla Para guardar todo lo que editen Simplemente le dan que si A mi no me sale porque ya había entrado Y primero que todo les voy a mostrar Como es que salen nuestros equipos Sin las licencias y sin nada de nada Acá en la liga inglesa Todos sabemos que solo está el Arsenal Y está el Liverpool licenciado El resto tienen nombres diferentes Y tiene escudos Que sabrá el demo Oscar o de donde los habrán sacado En la liga española Tenemos que el Real Madrid El hermoso MD White No está licenciado No tiene su nombre No tiene su escudo Y el resto de equipos tampoco Hay muy poquito licenciado Nos vamos a ir a administración de datos Ustedes no vayan a entrar a jugadores Simplemente era para mostrarles Vamos derechos a administrador de datos O a administrar datos como sea Y vamos a darle importar exportar Luego le damos a importar equipos No tiene nada de ciencia Le damos confirmar Y acá nos aparece la USB que acabamos de meter Le damos en esa USB Y acá nos salen todos los archivos BIM Que son los que tienen las licencias Los que tienen los uniformes Los que tienen los escudos Los nombres Todas esas cosas Vamos a seleccionar todos los archivos con cuadro Y le vamos a dar En la parte de arriba Que dice siguiente En la parte de acá No vamos a tocar nada de esto Simplemente le vamos a dar ok Y acá como pueden ver Se empiezan a importar todos los archivos Se empiezan a meter todos los archivos Ahí en el juego Y se empiezan a aplicar A los equipos que lo necesitan Esto lo vamos a dejar así Se puede demorar 5 minutos 10 minutos O no se cuantos Pero no toquen nada Se relajan Se ponen a ver un video De Yescar O cualquier cosa Y listo O pueden ir dejando likes También el video No sean tan chichipatos También les recuerdo Que me pueden seguir En las redes sociales Como Facebook Como Twitter Que están acá abajo En la descripción del video En las cuales se podrán dar cuenta De los nuevos juegos Que me han llegado De lo que voy a subir En el canal Si tengo algún problema O si tengo alguna consulta En la que todos ustedes Me puedan ayudar Bueno después de un ratito Tenemos que la importación De los datos Se ha completado Fácil y sencillo Como pueden ver No hay mucho para hacer Es simplemente Unas cuantas cositas Vamos a darle Atrás Y les voy a mostrar De nuevo Los jugadores A los que entramos ahora Editar jugador Esto ustedes no lo tienen que hacer Simplemente Es para mostrarles Cómo quedaron los equipos Ahí pueden ver Al Chelsea Entramos Y tenemos Su equipación Lista Muy bonita Tiene un uniforme Oficial Así que Pueden ver Que esto si funciona Vamos a ir Al Everton No hay ningún problema Está el uniforme También tenemos La licencia Del Manchester United Que está también Bastante bien Su uniforme Queda idéntico A como es En la vida real Por eso yo les decía Que no se preocuparan Si este videojuego No tenía las licencias No hay ningún problema Porque esto se puede meter Y es demasiado Sencillo Que más tenemos Por acá Vamos a ir Al Manchester City Obviamente Que tampoco estaba Y ahí está Su uniforme Muy bonito Muy hermoso Sin ninguna complicación Y vamos A la que yo sé Que ustedes Están buscando Mucho Y es Esta liga Tenemos el Barcelona Tenemos que Ya todos los equipos Tienen Lo que es El escudo Oficial Y aparte de eso Miren al Real Madrid Ahora si no se pueden Quear Que asco Que no tiene licencias Pero míralo Ahí la tenemos No hay ningún problema Las licencias Están Bastante bien Y no tienen Por qué Preocuparse Espero que lo hayan Disfrutado Y lo más importante Es que les haya servido Recuerden que pueden Compartir con sus amigos Con los que Quieren tener Las licencias Ahí pueden ver La entrada Y salen todos Los jugadores Con su uniforme Ahora si se ve Bastante decente Yo creo que ya Vieron el video Que les subí De como era El Real Madrid Dentro de este videojuego Y sinceramente Se veía muy feito Con el uniforme Que le habían puesto Ahí lo tiene Todo licenciado Ya saben Que lo pueden compartir Pueden dejar Su like Y aparte de eso Se pueden suscribir Para hacer crecer Mucho más Esta familia Cuídense mucho Los dejo con la entrada Y nos vemos En el próximo video Suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!